En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 2024, la psicóloga Rosario Muñoz, representante del Grupo de Familias Azules por el Autismo Acapulco, señaló que aún existen estigmas y tabúes que persisten en la sociedad y las familias con relación al trastorno del espectro autista, TEA. Hay una idea equivocada con respecto al trastorno, que son personas que tienen una enfermedad o bien que tienen otra forma de pensar y que no pueden realizar todas las cosas que puede realizar cualquier persona. Sí, en este caso, para mí son personas que no tienen ningún impedimento para poder llevar una vida como cualquier otra persona. Muñoz señala que existe una idea errónea de que las personas con TEA son incapaces o tienen una enfermedad, cuando en realidad tienen habilidades y pueden llevar una vida plena con el apoyo adecuado. Si le dan todos los apoyos necesarios, esto funciona de una manera adecuada. Sí, hay muchos tabúes en nuestra sociedad con respecto al autismo por el hecho de la desinformación y la ignorancia. Ejemplo, en los mismos trabajos jóvenes que conozco que pueden tener las habilidades, pero en cuanto saben del diagnóstico, así, se cierran de una manera como pobrecitos no van a poder. La psicóloga explicó que existen diferentes niveles de severidad del TEA, pero que cada persona debe ser evaluada individualmente y tener la oportunidad de aprender y desarrollarse junto a los demás. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.